comunidad linda un abrazo para cada uno de ustedes hoy voy a iniciar con un comentario que alicia gonzález me escribió en el último vídeo que hicimos y dice yo sí voy a preparar la receta del aceite porque yo trabajé unos años limpiando un cuarto frío y tengo los pulmones muy fríos yo quiero aprender a hacer las almohaditas muchas gracias por tus recetas muchas gracias a ti alicia y a todas las personitas que me siguen y que se toman el tiempo de escribirme sus comentarios tan bonitos de que estamos hablando de que esta semana preparamos este maravilloso aceite para sacar los fríos del estómago para sacar los fríos de todo el cuerpo y yo les dije que para activarlo para que funcionara muchísimo mejor se colocarán una toalla caliente pero que si ustedes querían yo les mostraba la manera como yo hago mis almohaditas de semillas así que por eso estoy aquí porque hoy vamos a hacer una almohadita de semillas que si usted la hace de una manera más delicada y ahorita le voy a explicar cómo puede hacer una especialmente para su bebé que no le quede tan pesada si la quiere para el cuello para cualquier parte del cuerpo le va a servir a los ancianitos o le va a servir a usted como ustedes me escribieron tantos comentarios de que tenían sus abuelitos enfermos de que a sus papás les iba a servir muchísimo este aceite caliente me surgió una idea es una receta que yo me sé es una receta milenial es con licor y si quieren de yo me imagino que después de este vídeo o después de otro lo que hagamos para cabello mejor dicho escríbanme en ahí si también quieren esa receta pero eso sí lleva mucho tiempo de maceración semanas y semanas y hasta meses de maceración pero es una receta increíble para sacar también fríos mucho más fuerte si me hago entender o sea si este aceite es potente esa receta es tres veces más potente así que escriban ahí si también quieren esa receta yo mantengo en la casa estas fajas que uno las conecta en el enchufle y se calienta yo soy una persona muy friolenta y cuando me da bastante frío se me inflama el estómago terriblemente también sufro del coxis y lo que me quita sus dolores es el calor así que estas fajas térmicas son fáciles de conseguir la verdad hay perdón la verdad son económicas aquí tú le le pones la temperatura y son para aportar calor pero todo el mundo no tiene acceso a esas fajas o les da miedo estar conectados ahí de hecho son de mucho cuidado un día el año pasado yo me coloque una me quedé dormida y se quemó la cobija y se quemó la faja bendito o sea dios mi piel no lo alcanzó a tocar porque me di cuenta a tiempo así que son de mucho cuidado son de estar ahí despierto no para acostarse a dormir con ellas también tengo esta que me disculpan la palabra pero en mi casa mi mamá a esto le decía la perra así le decían ni alcance me la perra y uno sabía que era la bolsita lo que pasa es que ahora vienen con decoraciones pero estas bolsitas son plásticas y tienen acá el huequito para uno incorporarles el agua súper súper hirviendo y uno se las coloca en el estómago saca el frío o si le duele si les ha pasado a mí me ocurre mucho eso que espasmos musculares sobre todo aquí arriba el mico que le llamamos acá en mi país entonces uno se coloca estas bolsitas ahí y descansa o le quita el dolor de rodilla de pierna de lo que sea estas también las venden hay que tener es mucho cuidado de que nos queden muy bien cerradas para que el agua caliente no nos queme pero hoy vamos a hacer otra de las posibilidades que son las almohaditas de semillas las semillas tienen la particularidad que concentran el calor así que yo las he preguntado la verdad nunca he comprado una porque las que he preguntado se me han hecho muy caras o a veces voy por ahí y la veo y preciso no llevo el dinero o voy bueno no me puedo bajar x o y no la he comprado pero si las he hecho y son fáciles o sea tú no necesitas máquina de coser para la calentarla no necesitas horno microondas lógico se calientan en horno microondas pero pues no indispensablemente así que ya voy a dejar de hablar tanta chacha y vamos a alistar nuestras semillas primero que todo aquí yo tengo una vasijita puede ser de plástico puede ser de lo que sea pero tiene que estar muy pero muy limpia y lo que vamos a utilizar es lo siguiente yo voy a utilizar lentejas así que voy a colocar un montoncito de lentejas que yo no les voy a decir cuánto porque todo depende de lo grande que tú vayas a hacer una bolsita porque tú puedes hacer una bolsita pequeñita o una bolsita mediana o una bolsita grande a mí me gustan más las medianas porque se acomodan a todo la puedes cargar porque inclusive sirve para calentar la cama en esos días cuando estamos en invierno que está haciendo mucho frío te quieres acostar a ver una peli esa cama está súper fría colocas esa bolsita y te calentó la cama así que no te voy a hablar de medidas en cuanto a eso las lentejas que son súper súper económicas también voy a colocar acá arroz tengo todo acá en bolsitas porque esta vez decidí no hacerlo en la cocina así que voy a colocar arroz arrocito lo vamos a colocar acá con mis lentejas y también voy a colocar garbanzos esta si no la tengo abierta entonces voy a colocar garbanzos voy a tratar que sean las mismas cantidades de arroz de lenteja y de garbanzos yo no me complico la vida con semillas raras hay unas semillas de cereza y unas semillas de trigo pero son difíciles de conseguir así que si tú las consigues mucho mejor porque esas semillas concentran más el calor pero estas semillas son económicas y las consigues allí en la esquina así que tú revuelves muy bien en este caso bueno yo te estoy contando como yo lo hago tú revuelves muy bien el arroz el garbanzo y las lentejas y que le voy a hacer a esto le voy a aplicar alcohol mucho mucho alcohol para que yo les aplico alcohol para que con el tiempo con el pasar de los días y de los meses no me le vaya a salir bichitos a mis semillitas así que yo las revuelve muy bien les aplico buen alcohol y las voy a extender aquí en mi camita encima de un trapo para que se me sequen muy pero muy bien mientras se me secan exageradamente bien vamos a empezar a hacer la bolsita a esto también le vamos a aplicar una planta seca pero va a ser lo último que le vamos a hacer así que voy a colocar aquí a secar mis semillas bueno amores lindos como yo lo digo no nos vamos a complicar la vida eso sí lo único que yo les pido es que hagan estas bolsitas con tela de algodón estas telas de algodón son súper económicas de hecho usted puede tener una pijama una blusa una sudadera de algodón que ya no use pero tiene que estar eso sí muy limpia y muy sequita y con telas de algodón porque estas telas de algodón tú las puedes meter al horno microondas y no se te van a quemar tú las puedes calentar estas bolsitas se calientan también en el horno convencional de la estufa tú colocas a calentar el horno unos 15 minutos antes y después la colocas en una vasija pero la bolsita la vas a forrar en papel aluminio y ahí la pones a calentar durante unos 15 minutos que otra cosita también estas bolsitas se pueden calentar con plancha le pasas la plancha y cuando tú ya la sientas súper caliente te va a servir también la puedes calentar con el secador que es lo que pasa con la toalla cuando yo les digo que nos aplicamos esto la toalla se enfría súper rápido estas bolsitas no porque las semillas tienen todo el calor y nos va a durar bastante tiempo así que son muy medicinales y por eso es que se usan las semillas pero te recomiendo que sea tela de algodón porque si tú la haces en otra tela se te puede quemar y no va a ser una tela que tú la sacaste del horno o tú la acabaste de calentar y ya te la vas a poner en la piel porque te va a quemar el algodón no te va a quemar lógicamente si ya te queda muy caliente en el horno microondas solamente se deja 2-3 minutos nada más pero el algodón va a permitir que tú lo coloques encima del área afectada y no te va a pasar absolutamente nada yo tengo aquí dos pedazos de algodón de diferentes tonos ¿por qué? porque a mí me gusta hacer dos bolsas en esta es donde yo voy a meter mis semillitas donde va a ir encerrada las semillitas y este va a ser el forro de mi bolsa ¿por qué? porque esta bolsa nunca se puede lavar nunca se puede meter a la lavadora así que esta tela nunca se va a ensuciar y ahí van a ir metidas las semillitas y en esta tela esta tela que va a ser el forro es la que yo si voy a descoser si ustedes tienen máquina de coser le pueden poner cremallerita pero si la van a coser a mano como yo lo voy a hacer en este momento simplemente la deshilachan y si esto ya está muy sucio lavan este forrito y listo se lo vuelven a colocar cuando ya esté seco así que es la manera como yo hago mi bolsa bueno amores aquí me hice una mesita provisional acá tengo mi telita tengo mi metro y voy a medir voy a hacerlo de largo de unos 14 centímetros no la voy a hacer de 13 centímetros entonces acá con mi tiza de tela voy a marcar mis 13 centímetros y voy a doblarla para que de ancho me quede de la voy acá me dan 7 8 centímetros de ancho entonces aquí lo que yo voy a hacer es cortar mi tela con mis tijeras y empiezo a coser lógicamente al revés para que después yo pueda voltear mi bolsita y colocar mis semillas dentro de ella antes de empezar a coser mi cojín citó donde van a ir las semillitas voy a listar la tela del forro y también la voy a cortar así que a mí me gusta medirla así de esta manera y aquí la voy a medir muy bien y lógicamente me tiene que quedar más grande que el bolsito que voy a hacer por dentro y la voy a estar cosiendo más o menos por acá y aquí al bordecito para que yo pueda introducir esta bolsita así que más o menos el forrito va a ser de la misma medida si esto lo hicimos de 13 entonces el forrito va a ir de 15 si aquí de ancho lo hicimos de 8 entonces el forrito tiene que ir de 10 así que aquí lo voy a medir también lo voy a cortar y lo voy a coser igual que el otro apenas me da aquí los 10 centímetros y aquí me tiene que dar los 15 centímetros para que me quede más grande que este y y y y y y y y bueno y si usted es como yo que no ven y por su familia entonces colóquese sus gafitas compra agujitas grandecitas que tengan el hueco más grandecito el agujero más grandecito y empiezan a coser yo lo estoy haciendo a mano así me va a quedar y voy a coser este lado y este lado y aquí dejo un espacio para introducir mis semillitas y luego coso yo como lo estoy haciendo a mano lo hago doble vez para que me quede súper fuerte y no se me vayan a salir las semillitas pero si ustedes tienen máquina de coser esto lo hacen en un dos por tres igualmente ustedes pueden hacer esto de forma redonda que en forma de corazoncito de forma más alargada pero la verdad verdadera a mí me gusta hacerlo así de forma rectangular porque se presta para poner en el cuello en la rodilla en el estómago me la voy a poder doblar así aquí para el cuello entonces a mí me gusta así de este tamaño y rectangular pero vuelvo y les repito ustedes la pueden hacer como quieran y como les dije al inicio del video si lo van a hacer para los bebecitos para sacar el frío del estómago de los bebecitos entonces lo van a hacer únicamente con semillitas de arroz para que no vaya a quedar muy pesada porque la idea es que no le pese en la pancita del bebé así que voy a terminar de coser esto y ya les muestro bueno amores aquí voy es un poquito demorado lo cosí tres veces porque tres porque me gusta que me quede bien bien tupidita la costura entonces aquí ya lo volteo por el derecho y así ha quedado mi bolsita entonces le voy a introducir todas las semillitas y luego lo cierro haciéndole un doblez así y ahí lo empiezo a cerrar a cerrar a cerrar bueno entonces así quedó nuestra bolsita aquí ya volví y metí dentro de mi recipiente mis semillas que están muy sequitas cuando yo me refiero a que las semillas tienen que estar limpias no es que tú vas a coger a lavarlas no tú vas a verificar que tus semillitas no tengan bichitos que no tengan mosquitos que no tengan polvo si tú quieres la puedes colar lógicamente a mí me gusta comprar en los supermercados y yo miro que sean pues de buena calidad pero puede ser de la calidad que tú quieras pero entonces si quieres lo puedes colar pasar por un colador para que salga toda esa arenita toda esa tierrita y que no vaya a haber ningún ningún bichito y por eso se le aplica el alcohol para que no se vayan a crear bichitos lógicamente cuando tú estas bolsas pueden durar hasta 4 o 5 años yo 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 en realidad por ahí cada 6 meses uno destapa por un ladito esto le saca las semillas y se las cambia ¿por qué? me gusta hacerlo a mí de esa manera porque las semillas así estén secas dentro de ellas tienen su propia humedad y eso es lo que concentra el calor y lo que le hace efecto a esta bolsita entonces no podemos pretender que en 6 meses caliente igual, en un año caliente igual porque no te va a calentar igual y las cosas no son eternas así que a mí me parece muy fácil quitarle el forrito con las tijeritas quitarle la partecita de una esquina, abrirla, sacar esas semillitas en 6 meses y volver a hacer esto y ya puedo lavar esta tela muy bien sequita, que esté muy bien sequita porque el enemigo de estas bolsitas es la humedad entonces ya con un embudo, tú le colocas un embudo acá en una esquinita y colocas semillas nuevas es mi humilde opinión, es mi consejo, es como yo así lo hago ahora, ¿qué planta le vamos a estar colocando? le vamos a estar colocando una planta que yo amo y adoro y no falta en mi casa y es el eucalipto, tiene que estar seco si tú le colocas eucalipto fresco, esa bolsita se te va a dañar porque recuerda que nada, absolutamente nada debe estar húmedo por eso le aplicamos el alcohol y lo dejamos secar ahí como durante una hora muy bien y lo estamos revolviendo así que aquí lo que yo voy a hacer es que acá tengo el recipiente con mis semillitas el eucalipto también aporta muchísimo alcohol alcohol, muchísimo calor, se le penetran a las hojitas de eucalipto entonces lo que yo voy a hacer es coger mis hojitas de eucalipto y las voy a triturar le va a dar un olor espectacular y aparte de eso ustedes saben que el eucalipto es muy pero muy medicinal a mí solo me gusta hacerla con eucalipto o con la planta de la lavanda pero esa plantica es tan difícil de conseguir porque a veces le venden a uno una plantica de lavanda morada que no es lavanda sino es otra cosita como salvia, no sé, algo así entonces yo la encargo, cuando la encargo si me la traen la original la de lavanda o la pueden comprar seca, lavanda en los supermercados y también les van a funcionar las mil maravillas así que aquí está ya mi maravilloso revueltico de semillas y voy a empezar a introducir esto dentro de mi saquito y listo amores, ya terminé de coser mi primera parte porque me falta el furro esto quedó así, o sea queda así yo sé que a muchas de ustedes no les gusta así a mí sí me gusta así por lo siguiente es simple, tú simplemente lo nivelas cuando le vayas a pasar la plancha, el secador o lo vayas a colocar en el horno, en microondas que el horno esté muy limpio o en el horno convencional o encima de la estufa yo lo forro con doble papel aluminio coloco una olla gruesita a calentar a fuego bajito, coloco mi almohada y luego lo tapo pero es simplemente nivelarlo por ejemplo si me lo voy a poner en un brazo miren, yo lo nivelo y ahí me queda todo mi brazo no pasa absolutamente nada que volvió y se puso así y listo yo vuelvo y lo nivelo y me lo voy a colocar acá que es donde tengo el frío entonces miren, es súper práctico súper chévere, no pesa como les dije al inicio del video si lo van a hacer para los bebecitos que sea más suavecito y no con todo este semillerío si me lo voy a poner acá en el pecho cuando tenemos esa gripita también es muy fácil de usar así de esta manera pero si ustedes lo quieren hacer de otra manera también lo pueden hacer que es cosiéndolo así como está lo pueden dividir en tres y aquí le pasan la aguja con el hilo y aquí otra vez, o sea que nos queda dividido en tres partes para que no ocurra esto si me hago entender entonces lo pueden hacer así desde antes de coserlo y le dejan el huequito en cada lado para introducir con un embudo las semillitas o lo hacen así como yo lo hice y es muy fácil, simplemente cogen acá dividen y así con semillas y todo le pasan la aguja entonces no sé si me hice entender miren, aquí yo ya le pasé una aguja entonces si ven que aquí sigue así pero aquí en este lado ya se queda ahí o sea, no se mueven entonces aquí ahorita lo que yo hago es si no la quieren hacer derechita entonces aquí vuelvo y cojo y le paso la aguja acá es muy facilito pasarle la aguja acá porque esas semillitas son súper suavecitas y nos va a quedar un cojíncito dividido en tres cuando yo lo hago así lo difícil es yo cambiarle las semillitas entonces ahí sí me tengo que aguantar con este cojíncito un añito a no ser que ustedes lo quieran abrir aquí por un rotico también que le hagan también se puede hacer desde que a uno no le dé pereza desde que tenga una buena actitud uno lo puede hacer pero es lo único de resto, miren entonces acá ya le pasé acá la aguja ahora voy a empezar a pasarle la aguja acá y les muestro cómo nos queda dividido en tres que nos queda estático o sea, las semillitas no se mueven y por fin terminé la bolsita aquí voy a terminar de hacerle el nudito quiero acercarme bien para que vean la hilada que le pegué con el hilo y con la agujita es muy fácil entonces de esta manera nos va a quedar la bolsita estática o sea, no la vas a tener que acomodar porque todo el tiempo se va a quedar así entonces vuelvo y te repito esto lo puedes hacer desde un inicio hacerle las divisiones o ya con las semillitas a mí me da igual sino que era la manera como yo tenía que hacerlo para mostrarles cómo quedaba completica la bolsita si la quieren hacer de esa manera mucho más sencilla o ya si la quieren hacer en división ya cuando la tengan hechecita le pasan la hiladita por aquí dos veces y por aquí o sea, una vez por acá y otra vez por acá para que les quede bien resistente y de esta manera van a calentar su bolsita como les va a quedar de chévere también igual para colocar en cualquier parte en el cuello donde ustedes pues se la quieran colocar ahora me voy a poner a hacer el forrito y la introducimos aquí para que yo únicamente lave este forrito y no lave esto a esto también se le puede hacer las mismas divisiones pero yo no le hago sentido porque entonces como lo lavaría el forrito es forrito entonces con el forrito sí se me va a ver así derechito que si lo puedo hacer sin forro, Dianis claro que sí pero entonces nunca la vas a poder lavar porque donde tú mojes esto se te pudre se te va a dañar le va a salir moho esto siempre, siempre tiene que mantener totalmente seco bueno amores aquí ya cosí el forro que nos queda como una especie de almohadita quiero que vean que le cosí dos veces le pasé las dos costuras para que me quede súper súper fuerte y ahora es muy fácil simplemente voy a doblar bien a voltear al derecho mi forro que este es el que voy a estar quitando y lavando y voy a poner dentro mis semillitas mi bolsa de las semillitas así que acá es donde yo les digo que si ustedes saben poner cremalleras le pueden colocar una cremallera y si no yo sí sé pero no sé por qué no compré una cremallera entonces simplemente lo voy a doblar acá y le voy a hacer una sola puntada ¿por qué una sola? porque después va a ser muy fácil que yo busque un hilito lo tuvece y lo jale lo ale y ya puedo abrir mi bolsa sacar las semillitas y lavarlo lo mismo si lo hacen con la cremallera no le vayan a poner colgandejos para colgar por lo menos esto se vería divino con una cintica de estas y ponerle aquí para colgar pero recuerden que nada de eso podemos utilizar porque se nos va a quemar esa tela así que simplemente aquí me voy a quedar cerrando mi bolsita y listo amores termina aquí sudando está haciendo calor entonces así nos quedó le hice doble vez pero con puntada larga entonces ahí por nada del mundo se me va a salir pero va a ser muy fácil abrirla así que así nos quedó nuestra almohadita hermosa me parece bonito nosotros mismos hacer todas estas cositas y ya está listica para colocarla en el horno microondas que el horno microondas esté muy limpiecito y listo una cosita resulta que ya pasó un tiempo y tú estás notando que la bolsita en el horno microondas ya no se calienta muy bien o sea ya no toma esa temperatura alta entonces es porque las semillas ya están muy secas entonces una de las soluciones es colocar en el horno microondas muy limpiecito muy limpiecito un vasito con un pocillo con agua solo porque ahí se te estalla un pocillo con agua resistente no de plástico sino de vidrio un pocillo con agua en una esquina del horno microondas y luego colocas tu almohadita pero que no se te vaya a regar el agua porque vas a dañar la bolsa si la mojas eso del pocillito con el agua se hace por ahí cada tres meses como para que las semillas vuelvan y reactiven pues su humedad en caso de que no te caliente bien de resto si tú ves que no pasa nada síguelo dejando así o con la plancha o con el secador como tú quieras o se te antoje calentarlo la verdad yo ya les dije yo cojo esta bolsita la forro con papel aluminio dos veces prendo mi fogón coloco una olla gruesa muy limpia de sus sartenes gruesos limpios y la pongo a calentar a fuego muy bajito y le coloco la tapa y no pasa absolutamente nada en el horno microondas de dos a tres minutos en el horno convencional donde hacemos las tortas de diez a quince minutos y así como yo les digo también diez o quince minutos tapadito todo tiene que estar es muy limpio y listo después le quitas el papel aluminio y vienes y te colocas tu bolsita donde tengas tu dolor esto lo puedes hacer con telitas súper bonitas lo puedes hacer a máquina perfecto y te va a servir para este algún regalo así que ahí te dejo eso en el tintero para que te den ganitas de hacerlo con el secador hasta que tú sientas secador y plancha hasta que tú sientas que uy ya ya está súper 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 caliente o sea que ahí tienes varias opciones y con el aceitico es increíble porque resulta que tú estás muy mal tienes un súper dolor entonces vas a coger tu aceite recuerden que le aplicamos vitamina E para que perdure más tú vas a coger tu aceite te vas a hacer tus masajitos así en círculo y vas a colocar tu bolsita de semillas calientes semillitas que son saludables semillitas que aportan o se comen ese calor y luego lo van a hacer penetrar en tu cuerpo así que amores lindos es mi humilde idea es la manera como yo lo hago me parece súper sencillo me parece súper fácil esto es muy práctico y esto siempre hay que tenerlo guardado ojalá dentro de una bolsa plástica y por allá en un cajoncito si tú haces esto y nunca lo utilizas también se te va a dañar sí o sí cada yo diría cada 20 días meterlo uno o dos minutos en el horno microondas así no lo utilices para que las semillas nunca pierdan su temperatura su humedad me hago entender así que espero que les haya encantado esta idea espero que la hagan junto con este maravilloso aceite hagan su bolsa de semillitas tomenle la fotografía y me muestran cómo les quedó y me la mandan ahí a mis redes sociales que se llama Diana de la Torre invita a tus manos para que yo vea cómo les quedó gracias por compartir estos videos con toda la gente de su mundo mundial y no olviden que vamos a hacer una maceración esto es un aceite estas son las bolsas de las semillitas y ahora vamos a hacer una maceración bastante tiempito pero eso es un milagro milagroso y Jesús me los bendiga a todos y a todas chao y Jesús me los bendiga